Método ecológico contra la apiricularia de la Rosalé El nuevo producto, ensayado por arroceros de Aba, no ataca al hongo sino que fortalece la planta para aumentar su resistencia, la falta de fungicidas impulsa la búsqueda de alternativas. La Asociación Valenciana de Agricultores Aba Asaja y la Empresa de Fertilizantes Ecológicos Agríges han presentado en Arrozales del Parque Natural de la Albufera un nuevo tratamiento sin residuos químicos que pretende ser eficaz contra los ataques de hongos parásitos del arroz, como la apiricularia, sin tener que utilizar productos fungicidas tradicionales. Esta iniciativa se enmarca en las estrategias de cultivo agrícola que tienden a ofrecer alimentos con residuo cero, a base de utilizar alternativas de producción ecológica que sean realmente eficaces, sin reducir rendimientos. Por otra parte, las normativas europeas están reduciendo cada vez más el abanico de fitosanitarios clásicos que se pueden usar, con lo que, a la vez, se adolece de suficiente eficacia contra las plagas, pues a base de repetir tratamientos con los mismos formulados autorizados se generan resistencias. En este caso, al tratarse de un parque natural, aún son mayores las limitaciones. La solución encontrada por Agrijes, y probada hasta ahora con éxito en arrozales de asociados de ABBA, que ha coordinado el oportuno plan, consiste en aplicar un abono especial, conocido como, tantra arroz, cuyo objetivo es enciar la nutrición de las plantas y así fortalecer su capacidad de resistencia y de respuesta frente a los ataques de plagas, en este caso del hongo, piricularia, las pruebas se han extendido por unas 3.000 hectáreas de arrozal, incluyendo también fincas del Delta del Ebro, y los resultados han sido satisfactorios hasta el momento. Representantes de la firma que presenta este producto han explicado que el año pasado, en pruebas iniciales realizadas en el Palmar, se consiguieron entre 600 y 700 kilos más de arroz por hectárea, mientras que en el Saleri y Alfafar, donde atacó mucho la piricularia, las mermas no afectaron a parcelas tratadas que tuvieron producciones normales. Miguel Minguet, arrocero y responsable de este cultivo en ABBA, ve este producto como, una alternativa interesante ante la escasez de materias activas para combatir esta enfermedad. La piricularia puede atacar sobre todo en la última fase de crecimiento de la mata de arroz, a partir de esta época, cuando se desarrolla plenamente la espiga.